Hola, ¿cómo estás? En este vídeo quiero mostrarte muy fácilmente cómo comprar bitcoins en Argentina al precio más bajo, transfiriendo pesos argentinos desde tu cuenta bancaria en solo minutos. No solo en Argentina, sino también próximamente en todos los países o casi todos los países de Latinoamérica. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, es que a partir de ahora el líder mundial en exchanges de criptomonedas, Binance, permite pagar con dinero local pesos argentinos y real brasilero a hoy enero 2020 para comprar bitcoins y otras criptomonedas, fundamentalmente para empezar con cripto. Esto surge de una unión, una fusión, un joint venture entre la empresa Binance misma y emprendedores tecnológicos de Argentina que fundaron Latamex para dar servicio de lo que se llama Fiat on Ramp a los ciudadanos de todos los países de Latinoamérica. ¿Cómo se hace? Bueno, en tu cuenta en Binance tenés la opción de comprar cripto, que ahora te voy a mostrar. Si todavía no tenés cuenta en Binance, registrate con este link bit.ly.com binance5off si querés tener un 5% de descuento de por vida en todos los trades que hagas en Binance. Entonces, acá pones, acá donde dice quiero gastar, que debería decir quiero invertir, mil pesos argentinos, por decirle algo, y este es el cambio que te lo va a dar, a cuánto te lo va a convertir en BTC, que ahora después te quiero mostrar por qué es el más barato. Pero antes de eso, te quiero decir por qué es el más barato. Porque a diferencia de las empresas on Ramps locales, que probablemente ya las conozca, que son varias conocidas, el negocio de Binance no es venderte el dinero, el primer Bitcoin, sino es que te quedes y que te quedes tradeando, porque ellos ganan comisiones y fees en las transacciones. Por ejemplo, tradeando, ¿qué significa? Que compres Ethereum y de Ethereum te pasas a BNB y que de BNB te vuelvas a pasar a Bitcoin. Toda esa dinámica de trading es lo que realmente ellos, es su principal negocio, y por lo cual en los últimos dos años hicieron mil millones de dólares de ganancias. Y por eso, para vos, la ventaja es que ellos no están forzados a cobrar un spread tan grande. Spread es la diferencia entre el precio al que te compran el Bitcoin y al que te lo venden, que en algunos casos llega al 5, al 10%. He visto que te venden a 700 mil, que te lo compran a 700 mil, si vos le querés vender el Bitcoin, pero te lo venden a 750 mil, 770 mil pesos, en el caso que vos quieras comprárselo a ellos. Entonces, ahí está la diferencia y su decisión estratégica de prácticamente hacerlo a un costo casi gratis para que una vez que vos estés en Binance empieces a tradear y cambiar en otras monedas. Hablando de otras monedas, además del peso argentino, también se puede comprar directo, o sea, con directo, con transferencia bancaria en real brasileños, ya se puede en enero de 2020 hacer eso. Los planes de la compañía, la Tamex, son en febrero de 2020 incorporar también el peso mexicano y a partir de marzo en 7 países más, en 7 monedas locales más en Perú, Chile, Colombia y otros países más. Volviendo a Argentina, hay límites de transferencia bancaria. El mínimo es 650 pesos y el máximo es 50 mil pesos por transferencia. Podrías hacer varias transferencias si quisieras cambiar más de 50 mil pesos. A partir de febrero de 2020, ese límite del máximo va a aumentar a 200 mil pesos argentinos por transferencia. Entonces, ¿cómo volvíamos? Volvíamos a decir, si pones mil pesos acá, te lo dice a cuántos bitcoins vas a comprar, te apretas el botón de comprar BTC, te lleva a la siguiente pantalla. La primera opción es la Tamex, transferencia bancaria, un texto en turco que todavía sé que no lo tradujeron, que si apretas es básicamente los términos de condiciones, es que están en español. Y una aclaración importante, debajo de eso vas a ver opciones para comprar con tarjeta de crédito. Quiero mencionar que es ilegal para argentinos comprar criptomonedas con tarjeta de crédito pagadas en dólares. Entonces, eso es importante mencionarlo, que la primera opción que vas a ver es la Tamex con transferencia bancaria. Entonces, apretas el botón de comprar, vas a ver una pantalla de confirmación donde te va a decir cuánto estás comprando, qué cantidad y demás. Es importante tener claro que el mercado de cripto es muy volátil, y entonces los precios van fluctuando en la medida que avances, incluso haciendo el mismo trámite este. Entonces, el aviso legal, ir al pago, y acá tenés el de Glosser. Una cosa que me parece que es extraordinariamente potente, que al ser Binance, la misma compañía que te está haciendo el Fiat OnRamp, más allá de Glosser a través de una empresa tercera que es este John Bencho que te decía, la dirección de BTC en la cual vas a recibirlos, una vez que ellos reciban tu transferencia bancaria en pesos, es la misma, es la dirección que tienes en Binance, en el exchange de Binance. Entonces, no tienes que pasarle a nadie la dirección, se evita todos los errores del copy-paste, o del copiar y pegar, y de que puede haber errores. Entonces, la billetera no hay que dársela a nadie, porque ya está directamente, ya saben a dónde te van a deportar los BTC. Y eso me parece una cosa fantástica, a los efectos de hacer más fácil el uso de las criptomonedas. Entonces, acto seguido, te van a dar la información para transferir en la cuenta bancaria. Aquí, ahí vas, el acknowledgement, digamos, el reconocimiento de que esto va avanzando, te mandan un mail, esto es una copia del mail, con la información y demás, con el orden de referencia 2057, y esto ya es en la pantalla del Home Banking. Cuando vas, configuras directamente esto, y directamente el Home Banking te dice, listo, ya le acabas de transferir mil pesos a esta compañía, Latamex, para comprar tus BTC. Entonces, cuando vamos al precio, y por qué hacemos tanto énfasis en que es la más barata, esto fue en el momento que estábamos haciendo la transacción, y son pantallas fijas, ¿no? Daba, creo que 690 mil, 696 mil, no recuerdo. Ah, daba esto, 689 mil 655, esos 0,00145 BTC que nos van a dar por los mil pesos, y la más barata, o sea, donde podíamos comprar pagando lo menos posible en pesos argentinos, por BTC, era Universal Coins, que no la conozco, y a partir de ahí ya era cada vez más caro por los spreads que yo te comentaba al principio. Entonces, vas a recibir un email. En el caso de que sea tu primera vez, tu primera transacción con Latamex, vas a recibir un email invitándote a hacer el procedimiento de lo que se llama el KYC, o el Know Your Customer, para poder estar registrado y que sea todo legal y demás. Entonces, vas a empezar el proceso de verificación, donde ya probablemente ya lo has hecho en otro lado, tengas que subir una foto, es bastante engorroso, pero en todos lados es igual, donde tenés que poner el DNI, la fecha de nacimiento, y acto seguido vas a o sacar una foto o subir ya la foto de tu DNI que tengas en tu computadora. En este caso hubo que poner la cara en la cámara para que comprueben el documento de identidad y demás. Bueno, todos los pasos tradicionales, nombre, apellido, sexo, dirección y ocupación, en el caso para evitar cualquier tipo de, si no es un sujeto obligado o si no es una persona proletivamente expuesta. Básicamente lo que hacen todas las verificaciones de identidad. Entonces, mientras terminan de verificar y después te mandan el mensaje de, espera el mail que te vamos a dar la confirmación. En general es instantáneo, en mi caso se demoró un poco, no recuerdo bien cuál fue el motivo, ah, porque creo que la foto estaba un poco, es que creo que la foto de mi DNI estaba un poquito borrosa. Entonces, me llegó la confirmación y que fue verificado correctamente. Entonces, una vez que tengas verificada la información, ya podés pasar a hacer la transacción como te la mostraba recién en pantallas congeladas. Cuando, en este caso pasaron cerca de dos horas, pero por una cuestión de transferencia de mi banco, al banco de ellos, o sea, creo que en lo general se hace muchísimo más rápido. Y acá me dicen que yo tengo que confirmar la orden. Entonces, cuando cliqueo acá para confirmar la orden, ¿pero por qué? ¿Por qué hay que confirmar la orden? Porque los precios obviamente tienen alta volatilidad y puede haber pasado mucho tiempo. Si, por ejemplo, lo enviaste el viernes a última hora, después que los bancos están cerrados, recién va a pasar a tomar, va a llegar tu transferencia el día lunes y eso puede haber habido una variación muy significativa. Entonces, todavía tengas que confirmar o que te arrepientas y decides no avanzar con la transacción. Déjame que te lo muestro en pantallas concretas. Vamos a verlo en tiempo real. Vamos a actualizar cuánto nos daría hoy si lo hiciéramos en este momento. En este momento vamos a refrescar todo. Vamos a refrescar Binance, vamos a refrescar CoinMonitor, vamos a refrescar ArgenBTC, que es un on-ramp argentino conocido y que además muestra la información públicamente y vamos a actualizar Ripio, que es lo mismo. Entonces, vamos a volver a poner mil pesos y da 0.144. Entonces, vamos a ver cuánto es eso. 0.144 en términos de Bitcoin da 694.444. Es decir, Binance nos está vendiendo el Bitcoin a 694.444. Nosotros no vamos a estar comprando menos que una fracción porque solamente estamos enviando mil pesos. Vamos a ver qué es el precio más actualizado que tiene. Dice Universal Coins sigue siendo la más barata a 704.000 pesos. Estamos hablando de... ¿Cuánto es la diferencia? 15.000, 10.000... Sí, 10.000 pesos por Bitcoin. Y después, sigamos a ver cuáles las dos que tenemos abiertas y públicas. ArgenBTC cobra 718.000. A ver si esa información es correcta. 718.000, esa información es correcta, o sea que está bien. Y Ripio, 721.000. Ripio, 728.000. Bueno, esta información no es correcta, pero igual sigue siendo más de 720.000. En el caso de las primeras más conocidas, puede ser Bitex o Buenbit, Bitex, por ejemplo, 715.000 en Binance. Estás comprando a 695.000. Hay 20.000 pesos de diferencia en el spread. Es muchísimo. Si eso te parece, te parece que es algo que a vos te gusta, que te interesa y además quieres recibir un descuento por los futuros traders que hagas de por vida con un 5%, anótate con bit.ly.com barra Binance 5 off. Si quieres aprender más sobre cripto y quieres saber las razones por las que cripto puede ser la inversión de la década y si un Bitcoin puede llegar a valer un millón de dólares antes de 2030, anótate en bitcoinario.com a la conferencia gratuita. Espero que te haya resultado útil este video sobre cómo comprar criptomonedas por fin en un exchange directo con dinero fiduciario, en este caso con una cuenta bancaria.